¿Qué conseguís mirar de aquí? Iré a mirar. ¡Sully! ¡Lánzame el mechero! Vale, ya voy. ¡Mierda! Vale, no ha funcionado. Vale, eso tampoco ha funcionado. Vale, ya voy. ¿Qué tal, chico? Creo que tengo que alinear esos pedazos de estatua con el mural. ¿Crees que desde cierta ubicación esa porquería tendrá sentido? Es justo lo que espero. Vale, ya voy. 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 Vale, ¿qué tal? Vale, ya voy. Gracias. 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 Necesito luz para verlo. Pero bueno, lo que hay que ver. Dios. Arriba, igual que abajo. Sully, esto es una especie de mapa celeste. Tiene su lógica. Los árabes usaban las estrellas para orientarse en el desierto como los marineros en el mar. Eso es. Entonces, ¿podrás usar estas constelaciones para encontrar la ciudad perdida? Con unos instantes, sin duda. De algo me valdrá el tiempo que pasé en la marina. ¿No te habías pasado todo el tiempo buscando a la pilingui esa? ¿A quién? Deja, no importa. Oye, ¿crees que lo podrás memorizar? Ah, bueno, sí, pero sería mejor copiarlo, ¿no crees? Eh, no, no aconsejaría hacerlo. Eh, chicos, mirad esto. Eso da muchos... ánimos. ¿Habéis oído? Oh, oh. Eh, ¿qué ocurre? Alejaos de los muros. Cuenta bien la antorcha, chico. Oh, mierda. Oh, Dios. Son mucho más agresivas. Bestial. La luz no nos molesta tanto. No dejes de mover la antorcha. Oh, Dios. No. Eso hago. Alguien de aquí. Los dos sacos os alejéis de mí. ¡Mira dónde pisa! ¡Seguid disparando y seguidme! ¡Detrás de ti, chico! ¡En marcha! ¡Están por todas partes! ¡Suri, sigue disparando! ¡Podemos escalar por aquí! ¡Hay que abrir esta puerta! ¡No cede! Tal vez pueda abrirla desde el otro lado ¡Desretenlas con esto! Yo ayudaré a Elena con este lado ¡Haz lo que puedas! ¡Vale! ¿Qué tal, Elena? Elena ¿Estás bien ahí? ¡No sé lo entiendo! ¡Se encuentra un botón! ¡Elena! ¡Necesito munición, Suri! Espera, chico ¡Suri, la necesito ya! ¡Venga! ¿Qué tal va? ¡Abre la puerta! ¡Buenos, Suri! ¡Buenos, Suri! ¡Despedeza! ¡Helena! Lo tengo Estoy harto de esas porquerías ¿Ya las habíais visto? ¿Y pensabais contármelo, no? Mirad esto Que el mundo no os engañe con su hermosura Es el sueño de un durmiente Un espejismo del desierto La copa de la muerte se te colmará Precioso Todo está en inglés Sí Debió de ser Drake Esperad, a ver si lo he entendido Drake navega miles de kilómetros En busca de esta Atlántida de las Arenas Y después de llegar tan lejos Lo que encuentra aquí basta Para que dé media vuelta Ponga rumbo a casa Y oculte todas las pruebas de su viaje Exacto Pero tú Tú vas a seguir adelante, ¿verdad? Sí ¿Y por qué? ¿Por el tesoro? Sully A ti te hace caso Anda, haz que lo deje Sí, Sully, por favor Deténme Pero bueno, se puede saber qué os pasa Elena, venga Solo estamos de broma Escucha Has vencido, ¿vale? Fuiste más listo que ella Sabes dónde está la ciudad Y Marlow lo desconoce ¿Por qué no te vale con eso? A cubierto, emboscada Mierda Elena, Sully, abajo No veo nada de nada No veo nada, Sully ¿Estás bien? Sí No está despejado Maldición, no veo nada ¿Ves más? Hay que salir como sea ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por aquí, Nate Yo te aupo Cuidado, chico Vale, cuidado Mando la escalera para abajo Vale, atención Entendido ¿Está? Ten Gracias Dadme las armas No podemos llevarlas por la calle Ah, vale Por mucho que quiera Vale Está despejado, venga Hay que largarse de aquí Antes de que aparezcan más Vale, por aquí Arriba Arriba No Nate Corred Corred Oh, no Tranquilo, calma, chico Pero bueno Pero bueno, ¿qué le pasa? No han drogado ¿Qué? Vamos, hay que sacarlo de aquí Venga, hijo No me toques Vale Oye, solo, solo queremos ayudarte ¡Fuera! Merechaos de mí ¡Hey! 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 Elijaos de mí Tranquilo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tranquilo Ven conmigo No, no me toques Drake Mario, aguarda No, no, no Todo acabará pronto No Calma Confía en mí Lo siento ¿Suli? Suli Suli no está aquí Ahora está solo Suli lo sabe Confíate Sí No No, no iré No te resistas ¿Qué sitio es? Estás con nosotros Solo escúchame ¿Sabes qué queremos? No, no les dejes, no les dejes No dejaré que te hagan daño Maldición Por favor ¿Dónde está? No lo sé Entréganoslos No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Bien Maldición, no lo sé No lo sé Por favor No lo sé Buenos días No te recomiendo que montes un número Te recuerdo que no estás aquí de un modo especialmente legal La grandeza no hace de pequeños comienzos Bajo esa apariencia desafiante se esconde el mismo fugitivo asustado y mugriento, ¿verdad? No des palos de ciego No me conoces Al contrario Sospecho que te conozco mejor que nadie, señor Drake Aunque ese no es tu verdadero nombre, ¿verdad? Pero pasemos a otra cosa Madre que acabó suicidándose Padre que entregó a su hijo de cinco años a los servicios sociales Acogido en el duro orfanatos en Francis Parece escrito por Dickens No te preocupes Ella no nos interesa A menos, claro está Que necesitemos aplicar un poco de presión ¿Qué quieres de mí? Verás, aunque me cuesta bastante reconocerlo Necesito que me ayudes A encontrar a Víctor Sullivan Claro Ya sabemos Que tiene las coordenadas para encontrar Iram ¿Cómo lo sabéis? Tú nos lo dijiste, Nathan Parece que tu lealtad no es tan firme como te gustaría que fuera ¿Cómo es la de él? ¿Qué? Espera ¿Qué intentas demostrar? Nada Es solo que... Bueno Te hemos tenido en nuestro poder Yo diría que bastante tiempo Y él no ha corrido a preparar un rescate Que yo sepa Él tampoco te rescató en Cartagena Solo vio algo de lo que podía aprovecharse Sé lo que intentas hacer Hazme caso Víctor Víctor solamente piensa en Víctor Es la triste y dura realidad Yo lo descubrí hace ya 20 años Me sorprende mucho que te haya costado tanto darte cuenta Estás perdiendo el tiempo Si es lo que piensas Pero pregúntate esto ¿Por qué crees que te sacó de las calles de Colombia hace 20 años? ¿Lo hizo para salvarte de aquella vida? ¿O lo hizo para condenarte a esta? Ajá Excelente Verás Hemos localizado a Sullivan Al otro lado de la ciudad Lo siento mucho, Nathan Tiene pinta de que... Has sido borrado de la ecuación El hombre ¡Soyen la ecuación! ¡Soyen la ecuación! ¡Soyen la ecuación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Sorpresa, capullo! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Perdón. Lo siento. Ahí está. Querías haberme despistado. ¡Venga Talbot, esto ya huele! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven! Vale. Allá vamos. No eres tan duro sin drogas, ¿eh? Claro. Gracias. ¿En serio? La inglesa me pagó para que me deshiciera de ti. Pero yo soy buena gente. Te salvé la vida. Ahora mismo soy el único amigo que tienes. Ajá. ¿Y por eso crees que te debo algo? ¿Verdad? Chico listo. Eso me gusta. Me gusta que te me adelantes. Es solo una simple pregunta. Irán de los pilares. Ay, claro. ¿Dónde está? Ay, no lo sé, amigo. Mentiroso. Mira, aunque lo supiera, mi vida no valdría mucho si te lo dijera, ¿verdad? No me insultes. Eres un pirata. Y un hombre de negocios. Muéstrame respeto. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está Irán, Nathan? Mira, puedes torturarme si quieres. Vale. Pero, no puedo decirte lo que no sé. Como quieras. Veamos si tu amigo es más cooperativo. ¿Qué? ¿Quién? Tu amigo, Victor Sullivan. No quisiera hacerlo. A su edad, podría ser demasiado para él. Espera. No, no, no. No me has dejado otra opción. Quizá tu amigo agradecerá más estar vivo. Espera. Deja en paz a Sully. Adiós, Nathan. No lo toques. Esto va a ser divertido. ¿No quieres decirnos lo que queremos saber, eh? Te hablo... No. ¡No! ¡No! ¡Diego de perra! 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 ¡Diego de perra!